Todo va conforme se fue planeado y calenderizado la convocatoria del proceso general y la etapa que sigue es la comparecencia de los 21 participantes ante el pleno de la Junta. Esto será entre el 12 y el 14 de diciembre. Entonces cada participante se presenta en público ante una sesión de la Junta de Gobierno en el que exponen ya personalmente sus propuestas y hay un intercambio de opiniones con la Junta de Gobierno. La etapa que está ahorita es la etapa de entrevistas personales de cada participante con cada integrante de la Junta en lo personal. Son entrevistas privadas y la etapa que sigue es la parte de entrevistas ya compareciendo ante el pleno de la Junta de Gobierno. ¿La Junta de Gobierno va a evaluar a cada uno de los aspirantes y después determinará cuál es la mejor opción? Exactamente, así es el proceso. ¿Favoritos? No hay favoritos, hay 21 personas muy interesadas, hay proyectos muy interesantes y la verdad que tenemos un reto muy importante en elegir a una persona de las 21 que está participando. ¿Qué es lo que influye a la hora de la elección del futuro rector? Influye todo. Influye los términos que establece la convocatoria, por supuesto, la propuesta que hacen, cómo la plantean, cómo la discuten y cómo la sustentan. Esos son fundamentalmente las elecciones. Doctor, hubo un par de candidatos a rectoría que no cumplían con alguno de los marcables estatutos. Sin embargo, se les dio entrada. ¿Tienen el mismo trato que los otros? Exactamente, las 21 personas que están en el proceso reciben el mismo trato, no hay ninguna diferencia en absoluto. Independientemente de que en un par de situaciones fueron a través de una suspensión que otorgó un juez, pero acatamos nosotros la autoridad y por eso están participando en igual condiciones que en cualquier otro participante del proceso. Sin ninguna diferencia en absoluto.